te adquiriste un plan de prime video ya tienes el usuario y la contraseña pero no sabes cómo iniciar sesión en tu televisor en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo bien para eso debemos de tener instalada la aplicación prime video si su televisor no la tiene instálenla y ahora sigamos los siguientes pasos vamos a entrar a la aplicación prime video vamos a esperar que cargue y aquí debemos de entrar en la opción identificarse para poder iniciar la sesión ingresando el usuario y la contraseña bueno acá nos sale identificarse pero si ustedes de pronto ya entraron en esta opción de explorar vídeos también pueden entrar allí a identificarse en la parte de arriba en los dos lados los va a enviar al mismo lado que son los pasos para poder ingresar entonces acá no salieron los pasos uno nos dice ve a prime video punto con ellos ya estoy en esa opción yo les voy a dejar ese enlace en la descripción del vídeo para que se le den clic y ingresen inmediatamente entonces vamos a ingresar listo aquí van a estar en esta plataforma van a dar clic en eres cliente prime video le damos clic ahí y aquí vamos a colocar el usuario que es el correo y la contraseña que tenemos la que nos dio nuestro la tarjeta o el que les vendió el plan entonces acá colocamos la contraseña y iniciar sesión listo acá me dice que ha surgido un problema pero le vamos a dar clic en continuar y aquí ya estamos logueados entonces acá arriba aparece el icono si le damos clic ahí nos va a aparecer nuestro usuario o nombre y vamos a ir a la opción cuenta y configuración entonces al estar acá arriba nos van a salir estas pestañas vamos a deslizarlas hacia el lado izquierdo y vamos a dar clic en mis dispositivos ahora le vamos a dar clic en registrar otro dispositivo entonces ese registro lo vamos a hacer con este televisor o con su televisor si quieren de conectarse en otro televisor deben de hacer los mismos pasos entonces acá nos dice código de registro entonces acá nos dice el código lo vamos a colocar aquí y una vez lo tengamos acá le damos clic en registrar dispositivo y nos debe iniciar sesión en nuestro televisor ahí ya estamos simplemente ingresamos pues en el usuario y ya tenemos las películas para empezar a disfrutarlas espero que este vídeo les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chau chau amigos